Que tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando que quedó letrón Que te aborreste desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Canta entre dos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Canta entre dos, siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que convencer Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad, ni en mal lugar has de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida A que entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El aplauso bonito para mi compadre, mi compadre Miguel Gracias Gracias hermano, gracias Como siempre es gusto saludarme Gracias